Ha dicho Más Madrid y cómo se ha tomado la negativa en Podemos. Cristina Pérez, ¿hay reacción de Pablo Iglesias? Sí, pues se lo ha tomado con... ...se han reunido hoy para ultimar los relevos en el gobierno. ¿Cómo queda el Consejo de Ministros? ¿Está redondo? Pues se están ultimando toda la que veamos en... ...en el caso de los patinetes eléctricos, la demanda ha aumentado un 150% en el último año. Lo van a ver en el caso de los accidentes, han aumentado un 30%. Vamos a quedarnos con este último dato, con el de los accidentes, porque según la DGT, a la sexta, fíjense, en el año 2000... ...de sufrir un accidente o de poner en problemas a alguien, ¿no? Un peatón. Mamen, a 25 km por hora empieza el riesgo, muy poco, pero empieza el riesgo, ahí podríamos tener problemas de lesiones graves. Vamos a ver un ejemplo de uno de esos... Pablo, de cómo controlar un patinete eléctrico, así que venga, check, lo tenemos controlado. Estamos preparados para coger un patinete eléctrico. Pero, ¿y las ciudades? ¿Están preparadas para tener patinete? Con la demanda que aumentan los accidentes. Hoy hablaremos de ello y también escucharemos sus inquietudes. Esperen que llegamos ya, a mí me faltan unos metros. ...borrasca de la semana. Y esta situación, sobre todo, lo que va a hacer es acentuar el contraste de temperaturas que tenemos en puntos del norte con puntos del sur del país. Hoy, de momento, esa segunda borrasca de la semana lo que hace es desfilar por el norte del país y de cara a la tarde se queda concentrada, sobre todo, en puntos del Cantábrico Oriental. Además, seguiremos con nevadas en puntos del Pirineo por encima de los 1.800 metros y en el centro, sobre todo, lo que vamos a tener es algo de viento que nos refresca levemente el ambiente. Mañana, tercera borrasca de la semana. Va a ser la más potente de lo que queda de semana. Por un lado, porque desde primeras horas de la mañana las lluvias caerán con intensidad en el oeste de Galicia y según vaya avanzando esa borrasca se encontrará con zonas montañosas que es donde descargará con fuerza a lo largo de la tarde. Interior del País Vasco, por ejemplo, o la Sierra de la Demanda. Como tenemos el sistema central en puntos del centro del país, la mayor cantidad de precipitación se queda retenida en esa zona, por lo que no llegará ni al centro ni al sur de España. Las temperaturas mañana suben en puntos del sur de España. Estaremos por encima de los 30 grados en el Valle del Guadalquivir o, por ejemplo, en la región de Murcia. El viernes sigue avanzando esa borrasca por el norte del país y, sobre todo, lo que va a hacer es dejar lluvias que pueden ser importantes y caer con tormentas en Cataluña o, por ejemplo, en el norte del archipiélago Balear. En el norte, sin embargo, las lluvias caerán solo en puntos del Cantábrico Oriental. En cuanto a los días siguientes, el sábado, cuarta borrasca de la semana con lluvias que avanzarán por el norte tanto el sábado como el domingo y, en el resto, las temperaturas suben en puntos, por ejemplo, del Valle del Guadalquivir. El sábado llegaremos a registrar 37 grados, en el caso de Sevilla, unas temperaturas que no se suelen alcanzar casi casi hasta mediados de julio. Así que el contraste de temperaturas el fin de semana entre el norte y el sur de España va a ser especialmente importante. Hostos, si la cosa va peor, la mascarilla desaparezca en la playa y puede que también los malos humos porque, Javier Borrás, en la Generalitat Valenciana se plantean ya la prohibición de fumar en las playas cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad.